Ahora quiero ir al tema de Grindr, esta red social de cita, que efectivamente, el mismo Carabinero y la Policía de Investigación han hecho denuncias de que se venda descaradamente droga. Que esta red o esta aplicación que es para encontrar pareja, finalmente para muchos es utilizada para microtraficar todo tipo de drogas. ¿Usted quiere prohibir la aplicación? Mira, eso que tú dices bien, Julia, sobre todo en Chile, esto en otros países del mundo nos da, esta aplicación se ocupa para la comunidad LGBT y además que yo creo que es muy importante también tener claro que de esta forma también tenemos que protegerlo a ellos. Ahora, la prohibición es la última, última instancia, ya claramente porque además hay una ley que lo protege sobre todo los países donde se vive la democracia. Pero a mí me causa ruido estas cosas porque, por ejemplo, en otros países la Uber también que una aplicación se ha prohibido y esos países no han visto afectados su democracia porque están protegiendo una parte del comercio. ¿Pero diputado? ¿Cómo nosotros no vamos a poder proteger nuestras familias? Perdón, diputado. Ah, porque aquí está afectando a las familias y también proteger a la comunidad LGBT que se ve afectada también por esto. Perdón, diputado, yo entiendo lo que usted intenta hacer que es evitar el consumo de droga, el tráfico incluso. Pero no será un poquito como el sillón de Donoto, no estamos queriendo matar una aplicación porque a través de esa aplicación, microtraficantes trafican droga, no debiese ser por realmente poner recursos en la salud de las personas, en rehabilitar personas, en la fiscalización, en fortalecimiento de las policías. Porque ya ponernos, o sea, si queremos cortar una aplicación porque a través de esa microtrafican, es como va a terminar bajando todas las aplicaciones y se puede hacer a través de una consola de videojuegos se puede traficar. Perfecto, pero cuando un país se preocupa de fiscalizar, esas aplicaciones no funcionan tan libremente como está haciendo en este caso en Chile. A ver, la primera instancia mía, que es lo que yo estoy tratando de hacer en este minuto, es, mira, igual voy a ver si tengo el apoyo, pero en el fondo es llevar toda esa investigación a los órganos pertinentes, ojalá Carlos me pueda apoyar ahí, para preguntarle a la aplicación misma cómo está fijando, cómo está fiscalizando, porque ellos no lo están haciendo. Y en Chile, hoy en día, todo el mundo, cuando tú preguntas, ya la gente casi se le ha olvidado que está una aplicación de la LGBT, de la comunidad, sino que todo ya lo toman, que es como practicar droga. Entonces no puede ser, aquí hay una responsabilidad del que hace esta aplicación también, pues. Entonces, claro, prohibirla, como decís tú, y tienes toda la razón. Es como el sofá o no, porque ahí va a aparecer otra. Pero bueno, mostrar que en Chile nos preocupamos de que las aplicaciones, mira, yo viví la ley Uber, porque yo era de la Comisión de Transporte, el día de la guerra que hemos tenido, y tienen justa razón las personas que no quieren que esté Uber acá, ¿no es cierto? Y nosotros estamos haciendo que eso se transforme en una empresa, que chibute, que pague plata al Estado de Chile y todo eso. Bueno, vamos por esta, mira, el mundo va cambiando, nosotros también tenemos que evolucionar como Estado, y lamentablemente vamos a tener una PDI para las aplicaciones. No tengo idea, porque también tenemos pornografía, tenemos muchas cosas. Pero la pregunta es, claro, existe. Existe una PDI especializada en crímenes. Exacto, exacto, pero tenemos, yo lo he conversado con la PDI, le faltan recursos. Sí, pero si es que todo le falta recursos, diputada, o sea, no hay nadie en el Estado o un aparate del Estado que le sobre la plata. Diputada. No, que algunos lo votan, algunos votan. ¿Cómo quién? El ministro hoy día, el ministro nuevo de Briones, de Hacienda, está haciendo un trabajo increíble de fiscalizar el Estado, porque tenemos más de 430 mil millones de pérdidas, dicho por el Banco Mundial Internacional, de eficiencia de nuestro Estado. Para que ustedes vean, así que tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Hay mucho por hacer, sin duda. Gracias, diputada, por haber aceptado nuestro llamado. Que tenga un excelente día. Gracias.